Aunque la SAT ve positivo el dinamismo en la economía con la apertura de las fronteras, estiman que este año no se llegará a la meta de recaudación referente al impuesto por comercio exterior. La meta es de 19 mil millones de quetzales y la recaudación al momento es de 3 millardos. Bueno, estamos precisamente en la época más grande. Recordemos que son 19 mil millones lo que se recaudan impuestos de comercio exterior. No se va a llegar a la meta de este año, pero la recaudación ha mejorado. ¿De cuánto va a este momento? La brecha que seguimos estimando son alrededor de 6 mil 900 millones de quetzales en la brecha tributaria. En cuanto a la recaudación del impuesto de circulación de vehículos, a la fecha 6 de cada 10 se encuentran al día con la calcomanía. Sí, el 31 de octubre termina el plazo que se había dado para impuestos de vehículos. Se ha avanzado bastante, va recaudado aproximadamente un 60% del impuesto. Hemos salido a anunciar a toda la población que tienen que hacer su pago. Yo creo que sí, los guatemaltecos han seguido pagando el impuesto de circulación de vehículos. Hemos ido avanzando. Obviamente, por que se dio un plazo más, nos había cobrado el 100% de los impuestos. Pero sí ha habido un avance en la circulación del pago de la circulación de vehículos. El superintendente de la SAT, Marco Díaz, señaló que analizan mejoras para el registro fiscal de vehículos, realizando una reestructuración de intendencia, recaudación y atención al contribuyente de forma digital. Estos cambios se prevén para medio año del 2021.